¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine estamos con un nuevo juego que me pidieron en un canal que se llama Condem Criminal Origin, así que nada, la idea de este juego y ver que nadie dice criminal de la ciudad. Espero que este juego sea un poco más rápido y mejor. Intentemos chicos, si me piden en un juego, algo que sea emocionante, terrorífico, no sé, algo que me mantenga metido y pueda compartir con ustedes algo. Entonces tiene muchos cambios de luces, si tienes ataques de epilepsia o tienes epilepsia, les recomiendo que hable, que no vean esto. No sé, no sé por qué creo que he jugado este juego. No sé, no estoy seguro, pero me apareciera. O a lo mejor lo asimilo con en un juego. Muy bien. Es un juego del año de la Coyoma, Coyoma, sí, Coyoma. Pero bueno, veamos. No necesariamente porque es antiguo quiere decir que es malo, ojo, yo se lo digo. Pasa por debajo. Entonces, generalmente los botones son Alt, Control, C. Pero en este caso, ninguno. Ninguno. Ah, ok, con E. Ya. Yo dije E. Es que hay para revisar los objetivos, entonces aquí sigue el detectivo, ok. Ese es un asesinato. Y dice, ¿por qué siempre tienen que matar en lugares tan así? Dios, bien hace droga y que hay cosas por él. Entonces dice, este lugar me está asustando. Y espero que me saque más de un susto, en serio. Eh, en serio lo digo, porque esos juegos que te sacan sustos son juegos entretenidos. Eh. A mí me gusta ese tipo de juegos, pero tienen que ser buenos, porque, como les digo, últimamente no ha salido nada, aparte de Outlast, que es increíble. No he visto otro. De hecho, ahora ya lo jugué, me lo doy vuelta. Ya. Yo no tengo miedo a la oscuridad. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, hijo de la verga? Vamos a ver. Entonces, aquí veo que no hay nada. Aquí veo que tampoco hay nada. Creo que tengo que seguirlo. No me voy a despedir. ¿Han llegado? Becker aquí. FBI en la escena. Por y ahora. Copy that. Agent Thomas. This is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Agent. Entonces, soy un agente de la policía. Eh. Federal Order de los Estados Unidos. Y tengo que ver este asesinato. Vamos a ver. Veamos lo rarito. Eh. Ok. She's sick bastard. Thomas. Hello, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again on this one. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. Alright, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Entonces, me dice que tengo que investigar, investigar el área del crimen y cuando yo encuentre piezas claves del asesinato, automáticamente va a salir como la herramienta, por decirlo de cierta forma, que va a usar la herramienta. Aquí sí, me, aquí me pillaron un poco porque no, me dice, acércate al cadáver. Investiga, usa la herramienta de indicación para hallar pistas. Investiga, usa la herramienta de indicación para hallar pistas. Entonces, no me... No me sale ninguna herramienta, pero... No entiendo. Aquí sí que puedo usar un mando a todo esto. Entonces, a lo mejor puedo usar mi mando. Pero pareciera que no. No sé. Vamos a seguir con el ratón y el mouse. Eh... O sea, el mouse se ha rotado el teclado y el mouse. Eh... Es raro. Muy raro, la verdad. No sé. No sé, dice. No sé. Investigar usando herramienta de detectives para hallar pistas. Es... Este juego se ve interesante en serio. Se ve muy bueno. Pero Es raro No puedo usar nada No sé, dejen de investigar Ya, ok Entonces con el botón Con el botón T Que nunca me lo dijeron Yo tuve que buscar Me da la posibilidad De poder escanear Como poder decir Ok, con las flechas Usa adelante y atrás Si yo Entonces debería O sea, no debería ser difícil Debería de Yo poder investigar Presiona Entonces Ahí tengo que presionar la herramienta Y acercar Supuestamente Usa adelante y atrás Para enfocar Yo veo Una huella Hasta que la flecha Blanca Apunte dentro O sea Es como que No sé A ver Voy a tirarme Con otra huella Pero esa es la única huella Que tengo Así que Ahí creo que sale mejor Estamos aprendiendo Le falta el dedo De un dice Debe oír algo más Algo que no estamos viendo O sea Ya me gustó Si Si Seré Este Ya me gustó O sea Creo que Ok Ya me gustó Muchísimo Entonces Tengo que buscar La posición Correcta Así que Me pasó Lo mismo Con el otro O sea Es sacarlo Y No 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 Es sacarlo Sácalo Que no me resulta Ahora Delante Me funcionó Así que Todavía Estar cerca No Entonces Esto Ajusta Proceso Proceso Image That's it The same Mark Exact same M.O. as The others It's the work of a guy We've been calling The matchmaker Kills young women Violently Poses them in grizzly Tableau With male department store Mannequins Mannequin Always slightly Disfigured To put a mark on the face But he always disfigured A la gente Que ataca And he's like a patron I bet the killer Has the same mark No luck so far Becker No smoking In a crime scene No no smoke Well someone was So he says He says He says He says He says He says But someone Is smoking He says It's coming from In here He says Here So Let's Let's investigate And this is the last one That we are going to do Guys I can smell the cigarette smoke 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 He says He's right above us Call for backup now This is officer Becker We need backup immediately Fourth and start Potential homicide Suspects Still in building Officers running away Need to take 10 minutes Copy that Becker and I will head up the fire escape You wait here for backup I'm that guy Okay Now he's playing with us Change your plans Becker Secure that door Thomas Check out the building And get these lights back on All clear, Agent Sooner we finish up here The better Let's go Oh And for Christ's sake Be careful Bueno chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribirse acá en la carrera Déjenme like Comenten bajo el Y saben que abajo me van a ver el link Que dice uno del equipo Le hacen click Los va a llegar directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos Y ver si es que quedan En el equipo de TGN Si ese fue el caso Ya saben No firmen de inmediato Lean el contrato Y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren Y eso chicos Los veo próximamente en algún otro episodio Cuídense ¿Qué es lo que se llama?